Música Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus timeras y tu felicidad Diseñame los besos que se llenan el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame y alargame las alas Amiga y pueda siempre junto a mi Que yo no necesito más venganas Si Dios va junto a mi Música Música Al mundo donde yo quiero llevarte Apórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Y ahí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Música 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 Si ayer que fuimos a los honores nos pusieron un logo de la lotería Y que se pone este es mi orden músico todo el mundo así nos pusimos uno a dos y luego una que es como una chulita se puso un alcantarito y la se quiebra en cualquier parte es una vez muy bien